Marvel, 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 una vez más lo han vuelto a hacer, y es que ahora resulta que están tratando de justificar su propio fracaso. Tú sabes perfectamente que la fase 4 ha sido un total y absoluto desastre, ¿verdad? Todos sabemos, por lo menos a nivel de planificación, pero es que incluso, incluso a nivel de taquilla, a nivel comercial, muchas obras de Marvel han comenzado a fracasar. Esto no era común antes, esto no era normal, esto no era la norma. La empresa regularmente solía hacer todo esto medianamente bien, y ahora les ha salido de hecho todo lo contrario. Muy pocas películas han salido bien dentro de la fase 4 del MCU. Insisto, ellos tratan de justificar, y aquí es donde vamos a ver este video, las justificaciones por parte de Marvel. ¿Cuál es la excusa que ellos dan para el fracaso a nivel incluso de expectativas por parte de los espectadores de la fase 4 del MCU? Primero, vamos por partes. ¿Fue la fase 4 realmente la peor? A pesar de las muchas críticas, la fase 4 del MCU solo es odiada porque los grandes eventos tardan en formarse, a pesar de que la configuración es excelente. A ver, aquí te están dando la famosa excusa de los grandes eventos. ¿Qué son los grandes eventos? Los grandes eventos es, por ejemplo, un Avengers Endgame. Esa película impresionante, obviamente, al menos a nivel de marketing, a nivel de las emociones que llegó a causar en su momento, a llegar a convertirse durante algunos días o meses como la película más vista en toda la historia o la más taquillera en la historia. Obviamente, eso sin tomar en cuenta el tema de la inflación, porque si tomamos en cuenta la inflación, pues obviamente creo que la más taquillera es lo que el viento se llevó. Pero bueno, eso no importa. El punto es que, ¿cómo sabrás? Aquí tenemos este detalle, que están tratando de justificarlo desde esta forma, desde esta perspectiva, que es un tema de que aún no llegan a las fases definitivas. Pero esto es una mentira. Esto es total y completamente falso. O sea, ¿te das cuenta de que es absurdo? A ver, mira, y te lo voy a mostrar. Esto fue la fase 1. Tú sabes perfectamente que el final, básicamente, de la fase 1, 2 y 3, el verdadero final, es que todos estos eventos te llevan inevitablemente a Thanos, el chasquido y su desenlace, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos algunas películas. Iron Man 2008, El Increíble Hulk 2008, Iron Man 2 2010, Thor del 2011, Capitán América, El Primer Vengador 2011, y Los Vengadores 2012. Este fue la fase 1, que podríamos decir que es el equivalente a la fase 4 del MCU. ¿Te das cuenta de una cosa? Aquí todas las películas tenían sentido y coherencia por sí solas. Este es el gran objetivo de Marvel. Y eso es lo que siempre habían hecho ellos. Y es películas que tuvieran sentido y que no dependieran las unas de las otras. Es decir, claro que las historias dependen, claro que las historias se conectan, pero tú podrías perfectamente agarrar y ver El Capitán América sin haber visto ninguna otra película de Marvel previamente. Ellos lo hacen de esa forma y de esa manera para que prácticamente cualquier persona pueda ir a ver las películas. Pero ahora todo esto ha sido un absoluto desastre. Obviamente ellos te lo van a tratar de vender de esta forma. No, no, no. Apenas estamos comenzando la fase 4 y nos vamos a ir posteriormente a la fase 5 y vamos a ir avanzando hasta llegar a la fase 6. Sin embargo, obviamente tú y yo sabemos que esto es solo una excusa. Una excusa barata. Y el mayor ejemplo es la existencia de la fase 1. Mira. Básicamente, vamos a seguir leyendo aquí rápido, mira. A pesar de que Marvel lanzó más contenido que nunca, existe un gran debate sobre si la fase 4 del MCU es la peor. Un gran debate. Yo no he visto debate. De hecho, he visto más bien a un gran porcentaje de las personas total y completamente convencidas de que así es. Luego del lanzamiento de Avengers Endgame, Marvel Studios ha tenido el desafío considerable de tratar de mantener a su audiencia involucrada después de perder tres personajes clave que habían estado en el MCU desde la fase 1. A su vez, el MCU pasó la fase 4 presentando una variedad de nuevos personajes para que el público los ame después del fallecimiento de Iron Man, el Capitán América de Steve Rogers y Black Widow. Mira. Pero si te está metiendo pura cosa progre. O sea, que el personaje los ame, pero si muchos de ellos van a ser progres. De hecho, viene. La fase 5 va a ser incluso más inclusiva y diversa. Tuvimos Miss Marvel. ¿Qué fue lo que sucedió? La serie más fracasada en toda la historia de Disney+. A tal punto de que tuvo menos de la mitad de audiencia de la segunda serie más fracasada. Menos de la mitad de audiencia. Imagínate. O sea, es brutal el desastre que fue Miss Marvel. O sea, no impactó en lo más mínimo. O sea, She-Hulk va a ser un desastre. Pero te aseguro que habrá más gente viendo esa serie que Miss Marvel. Por una cuestión de cameos, obviamente. Cosas de Marvel. Ellos se las ingenian para hacer que toda historia sea vista. A pesar de no tener ningún sentido muchas de las veces. Pero bueno, seguimos. El concepto de fases en el MCU está inspirado en el popular arco de historietas de Marvel Civil War. A diferencia de otros cómics de Marvel, Civil War se sintió más estructurado. Dividido en cuatro partes clave. Lo que permitió una mejor continuidad a lo largo de su ejecución. Del mismo modo, las fases de la MCU también están meticulosamente estructuradas. Y cada fase dentro de la Infinity Saga sirve como principio, medio y final. Por ejemplo, la fase 1 terminó con el primer equipo de Avengers con su escena posterior al crédito. Provocando al principal villano del MCU, Thanos. Después de esto, la fase 2 comenzó a introducir más personajes en su repertorio. Presentando directamente las gemas del infinito a través de los guardianes de la galaxia. Y provocando que Thanos estaba cerca en el poscrédito de Vengadores, la era de Ultron. La tercera y última fase de Infinity Saga se centró en traer personajes clave como Black Panther, Doctor Strange y Spider-Man. Mostrando las consecuencias de los acuerdos de Sokovia. Y cómo esto afectó a los héroes divididos en Avengers Infinity War antes de mostrarlos. Unirse por última vez para derrotar a Thanos en Avengers Endgame. Bueno, ahora. Actualmente, la fase 4 del MCU está explorando las secuelas de Avengers Endgame. Con mucho enfoque en las consecuencias. Sin embargo, esto ha demostrado ser una tarea difícil. Después de una conclusión tan épica como la Infinity Saga. Y muchos sienten que no hay mucha conexión con los nuevos personajes actualmente dentro del MCU. Debido a esto, aparentemente no ha quedado claro hacia dónde conduce la narrativa de la fase 4 del MCU. Con la pregunta premiante de quién se convertirá en el próximo gran villano que aún persiste. A ver. Esto yo creo que debe quedar bastante claro. Todo esto termina con Secret Wars. ¿Vale? Un evento aún más grande que Avengers Endgame. Que yo sepa, básicamente van a ser colapsos de muchos mundos. ¿Va? De hecho, eso ya más o menos son las famosas incursiones, les dicen. Eso ya más o menos ha quedado poco claro dentro de la película de Doctor Strange. ¿Vale? Ahí ya más o menos se ha aclarado ese tipo de detalles. Se han mencionado. Y bueno, básicamente de esta forma nosotros ya podemos ir poco a poco sabiendo qué es lo que va a ir ocurriendo. Entonces sí, hay una estructura hacia la fase 6. Hay una estructura hacia el final. El problema, en este caso, yo no considero que sea del todo la estructura. Es decir, Kevin Feige ahí tiene razón. Hay una planeación. De hecho, ellos tienen más de 10 años adelantados de contenido. 10 años. Ellos ya han pensado en los próximos 10 años. ¿Te das una idea de eso? O sea, quiero que entiendas. El equipo creativo actualmente está en el año 2032. Planeando qué película va a seguir en el año 2033. Ese es el nivel en el cual están. El problema ha sido el cómo lo han llevado a cabo. El cómo lo han estructurado. Y el cómo han tratado de adaptar sus contenidos a un público progre. Moderno, básicamente. Un público que en realidad tiene una ideología política en concreto. Una ideología política que claramente, vamos, termina siendo básicamente minoritaria. Los progres son una minoría. Y eso es un problema. Tratar de complacer a ese público per se. Y eso es lo que ha llevado a que Marvel, al tratar de complacer a ese público, termine provocando una pérdida generalizada de la calidad. Es precisamente algo muy similar a lo que pasaba con Netflix. Netflix enfocó todos sus esfuerzos en cinco departamentos de diversidad. Cinco diferentes. Sin embargo, en el caso de... Tú sabes, comenzó a pasar el tiempo. Los meses pasaron. El tiempo pasó. Netflix empezó a perder fuerza. Empezó a demostrar sus números. Enseñaron que habían perdido 200 mil usuarios. Y claramente esto trajo consigo una gran crisis. Entonces Netflix agarró y dijo, ¿sabes qué? Mientras estamos enfocando nuestros esfuerzos en esto, estamos descuidando el departamento de calidad. Claro, lo más importante es la calidad. Pero ellos estaban enfocando en la diversidad. Ese es el actual problema con Avengers. Con prácticamente toda esta saga de la fase 4, 5 y 6. ¿Han visto la planeación de la fase 5? Vamos a hacer un video próximamente que va a salir. Donde vamos a hablar de cómo se ha planeado la fase 5. O sea, va a ser más progre y diversa que nunca. Siguen hablándote de diversidad, no de calidad. Entonces sí, claro, van a tener una estructura. Y toda esa estructura nos va a llevar hasta Secret Wars. Que Secret Wars va a ser la gran culminación de todo esto. Y de hecho, para que te des una idea. Cuando llegue Secret Wars, ahí puede ser que vuelvan a salir los hombres arañas. Los tres Spider-Mans. ¿Vale? Por la temática, ¿no? El punto es que sí. Ese va a ser un evento espectacular, impresionante. Y todo lo que está ocurriendo nos va a llevar allí. El problema es... Todo este camino. Este camino está lleno de... De pop. Tú sabes de qué. O sea, este camino huele mal. Muy mal. Seguimos, ¿no? Miren. Aquí te dicen. Por supuesto, esto significa que se debe desarrollar mucho el carácter y la construcción del mundo. Claro. Precisamente lo que ha estado haciendo la fase 4. De hecho, a pesar de las quejas constantes de que el MCU fase 4 aparentemente no tiene dirección. También se podría argumentar que tiene la mayor comprensión de a dónde quiere ir. Yo creo que sí sabe a dónde quiere ir. ¿Vale? El problema es el cómo lo hace. Por ejemplo, el multiverso se ha mencionado desde Doctor Strange y la mayoría de los lanzamientos del MCU en la fase 4 han insinuado directamente el multiverso o el cómic Secret Wars. El MCU simplemente se encuentra en una etapa de desescalada narrativa que recuerda lo que sucede cuando termina un gran arco de cómic. Están construyendo algo grandioso. Tomará tiempo. Pero con puro progre. Básicamente sí, todo tiene que ver más o menos va por aquí. El arco, ¿vale? Pero bueno, miren, de hecho este es un artículo de Progre Textual. Donde te hablan un poquito de esto, ¿no? Los problemas de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y aquí aparece Kevin Feige. Es una de las principales críticas, además de la baja calidad de algunas películas y series. La aparente desconexión entre producciones a lo largo de la cuarta fase del MCU. Además, cada vez hay un grupo más grande de superhéroes creando nuevas situaciones, prioridades distintas y complejidad a la hora de integrar toda o todo en una gran historia. Sumado a eso, Marvel Studios, como el resto de Hollywood, ha sufrido mucho con la pandemia. Eso también es cierto. Retrasos en las grabaciones, ausencia de audiencia en los cines, también es verdad, claro. Y los retos de afrontar una superproducción con medidas de seguridad para evitar los contagios por, tú sabes, por la pandemia. Eso es cierto. No es ninguna mentira, es total y completamente real. Aunque yo siento que a la fecha ya no puede contar como una excusa per se, ¿vale? Pero con la saga del infinito, los 10 primeros años de la franquicia cinematográfica de Marvel, la coherencia era mucho mayor. Y Feige no se vio en la necesidad de detallar los planes tan a futuro y tan pronto. Anunciar Avengers, la dinastía Khan y Secret Wars fue tranquilizador para muchos, que nos hemos visto por momentos un tanto decepcionados con el rumbo en términos de calidad que han tomado. Pero todo eso ya se rumoreaba, ya se había filtrado básicamente que iba a salir. O sea, yo ya sabía que íbamos a ir por este rumbo desde hace meses. La apertura a un gran grupo de nuevos superhéroes, sin duda, ha traído muchas cosas buenas a las producciones de la fase C4 del MCU. Muchísimas, mira, 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 mira. Muchísima más inclusión, nuevos puntos de vista y un alejamiento clásico, o sea, sano, perdón, del clásico superhéroe blanco estadounidense. Ese es el problema de la fase 4, ¿vale? No que se aleje del hombre blanco estadounidense, sino los motivos por los cuales se aleja. Es todo meramente ideológico y político. Y esto es algo que mucha gente a veces es total y completamente incapaz de entender. Todo esto de aquí. Esto te lo dice progre textual. Recuerda que la página que estamos leyendo es una página progre. Entonces, la hemos leído en múltiples ocasiones. Tú sabes perfectamente ya cómo funciona con esta gente. Son los mismos, a ver, ellos sacaron el mismo día, te lo recuerdo porque sacamos los videos, un artículo que decía, Lightyear, la película más maravillosa de todas, la mejor película de Pixar en décadas. Y te decían, Lightyear es una obra maestra, una película que habla de amor, inclusión y diversidad. Y aunque haya fracasado, vale la pena el fracaso por todo lo que Disney ha conseguido. En cambio, del otro lado, Top Gun Maverick. Y te dicen, Top Gun Maverick no es perfecta. Tiene muchos problemas. Como la masculinidad frágil. Váyanse al carajo. Tú ya sabes. O sea, ¿qué se le va a hacer con esta gente? Tú y yo ya sabemos perfectamente que son progres y que no puedes esperar demasiado de ellos. Ahora, seguimos. Este es el problema, chicos. El problema es que este tipo de contenido que está sacando Marvel va enfocado en estos. En gente como la que escribió este artículo. Y ellos son la minoría, en realidad. Parecen la mayoría porque son muy ruidosos, ¿va? Pero en realidad son una minoría. Y al final, esto se nota en los números. Esto se nota en la calidad. Esto se nota en la falta de lógica y en la falta de congruencia. Te pongo otro ejemplo. Ellos quieren hacer The Marvels. Una película donde va a estar Capitana Marvel y Miss Marvel cantando canciones al estilo Bollywood. Va a ser un semi-musical de Marvel. Ojo, semi. No va a ser un musical completo, pero sí va a tener muchas partes de musical. Imagínate a Capitana Marvel cantando. Y bailando. Al estilo Bollywood. Es decir, al estilo hindú. En medio de una película. Eso va a suceder en The Marvels. Parece ridículo, lo sé. Pero ¿qué quieres que te diga? Es lo que va a pasar. Por lo tanto, bueno. Esa es la fase 5. Así que yo no tendría muchas esperanzas. Mira, 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 mira. Esta nueva generación de personajes son más humanos. Un poco más ambivos. Y diversos. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Sí, por ejemplo. Vamos a tener el reemplazo de Iron Man. Que va a ser Iron Hair. Una mujer. De color. Que va a ser más inteligente. Que absolutamente nadie. Y que además. Su compañero. En la trama va a ser un no binario. Tal como lo oyes. Eso va a ser Iron Hair. Que si va a ser buena o que si va a ser mala. Tú saca tus propias conclusiones. Yo personalmente. Obviamente tengo una opinión muy concreta al respecto. Pero te digo. Saca tú tus propias conclusiones. Ah, increíble. Pero total y completamente real. Mira. Solo queda esperar a que las series y películas que veamos a partir de 2023. Dejen de sufrir en calidad. Que Black Panther Wakanda Forever. Sea todo lo que quisiéramos y más. Que sea el homenaje a Chadwick Boseman que se merece. Y que la culminación de todo esto. Sea un evento cinematográfico tan emocionante. Como lo fue Infinity Wars y Endgame. Ya lo he dicho. Yo creo que va a ser un gran cierre. Black Panther Wakanda Forever. Yo lo sigo repitiendo hasta la fecha. Lo dije desde el primer momento. A ver. Yo me sorprendería que sea una mala película. Pero hay motivos para creer que puede tener mucho toque de progresismo. Lo tenemos ya en un video. Hay motivos que yo creo que son más que válidos para pensar que realmente va a ser una película progre. Hasta cierto punto. Pero bueno. Esto ha sido todo. Mira. Si tú me preguntas cómo va a cerrar. Yo creo que va a cerrar bien. La fase 4. Va a ser un buen cierre. Pero la fase 5 también va a volver a decepcionar. Porque es. No hay rumbo. No hay coherencia. No hay nada. Te pongo un ejemplo muy simple. Se viene She-Hulk. She-Hulk simplemente va a ser una serie. Que va a apostar por el feminismo. Que sí. Que al final quizás la historia se conecte con el MCU. Y nos traiga algo importante después. Claro. Mira. Hay un rumor. Un rumor por allí. Que dice que al final de esto Hulk va a ser enviado a otro planeta. Y supuestamente luego va a regresar con muchos Hulks. Una locura así. No. Es solo un rumor. Puede ser que nunca suceda. Pero según dicen que eso va a suceder al final de She-Hulk. Si es que hay más de una temporada. Claro. Pero bueno. Esto ha sido todo por ahora. Es una excusa nada más de ellos. Que ellos te quieren vender de que el problema de la fase 4 es la. Es que es el inicio de una nueva fase. De un nuevo. Digamos. De una nueva. Época. O una nueva generación dentro de Marvel. Que nos llevará inevitablemente a ese escenario. Magnífico que será Secret Wars. Pero no. No porque vimos la fase 1. Y vimos la fase 4. Y sabemos perfectamente. De que si hay un problema real. Dentro de Marvel. Un problema el cual deben tratar de corregir. Antes de que sea demasiado tarde. Espero que hayas disfrutado de este video. Y nos vemos. En la próxima.